No hay lleno que cubra Lo que hiciera yo por ti Ni palabras para decir Que el tiempo que nos queda por vivir No bastará No hay lleno que cubra Lo que hiciera yo por ti Y nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Si volveremos Todos y otra vez Tratemos Conmigo ¿Quién tuvo la culpa? No sé No importa Conmigo No hay lleno que cubra Lo que siento por ti No hay lleno que cubra Lo que hiciera yo por ti No hay lleno que cubra Lo que hiciera yo por ti Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Mi palabra es para decir El tiempo que nos queda por vivir No bastará No hay lleno ¡Bravo! Muchas gracias